Hola, hoy vamos a ver cómo pasar una pendiente que me dan en porcentaje a grados y viceversa. Imaginaros que yo tengo un ejercicio donde tengo una pendiente y me dicen que esta pendiente, por ejemplo, es del 37,5%. ¿Qué significa esto? Bueno, la manera en que obtenemos este porcentaje de inclinación de una pendiente es muy sencilla. La pendiente en grados es lo que subo de alto, partido por lo que avanzo de ancho, ¿vale? O la distancia que recorro multiplicada por 100. ¿Vale? Entonces, imaginaos que, por ejemplo, en esta pendiente esto son 30 metros y esto son 80. Es decir, una pendiente muy inclinada en que por cada 80 metros que avanzo subo 30, ¿vale? Bueno, pues si hacemos eso, la pendiente son 30 dividido entre 80, lo que subo dividido entre lo que avanzo multiplicado por 100, ¿vale? Esto es 0,37, 5 multiplicado por 100, esto es 0,35 que es el 37,5% que hemos puesto, ¿vale? Lo primero es explicar eso, que es la pendiente dada en porcentajes, la división entre la distancia que subo y la distancia que avanzo, ¿vale? Entonces, ¿cómo paso esto a grados que es lo que yo necesito, que es la principal cosa? Bueno, fijaros que ese sería los grados que yo necesito, el ángulo que yo necesito, alfa, ¿vale? Entonces, en este ejercicio, alfa, ¿vale?, sería el arco cuya tangente son 30 partido por 80, ¿vale? Porque la tangente de alfa es el opuesto partido por el continuo, entonces 30 partido por 80, entonces alfa es el arco cuya tangente es 30 partido por 80, ¿vale? Y el 30 partido por 80 este es la altura partido por la distancia, ¿vale? Entonces, como veis, yo puedo saber que, o aprenderme a memoria que en grados lo puedo sacar haciendo el arco tangente de la pendiente que me den en grados, ¿vale? De la pendiente que me den en grados dividido entre 100, ¿vale? En este caso, si me daban 37,5, pues sería 0,375, que es esta división, y eso es... ¿Vale? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, para asegurarme en la ejercicio anterior, el arco cuya tangente es, el de esta pendiente es 37,5 partido por 100, que es el arco tangente de 0,375, ¿vale? Y si hacemos el arco cuya tangente es 0,375 en la calculadora, que es lo de la tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de eso, son 20,56. Así que podemos pasar de la pendiente que nos dan en porcentaje a grados, haciendo el arco tangente de lo que nos dan en la pendiente dividido entre 100, ¿vale? Vale. Esta sería la manera de pasar ahí. Yo no me atendía esta fórmula, entonces yo lo que hacía cuando me daban la pendiente en... Cuando me daban la pendiente en grados, ¿vale? Es que si a ti te dan una pendiente en grados, como sabemos que es esta fórmula, vamos a dejar el final para que veáis que es el mismo, si te dan que es una pendiente 37,5, ¿vale? Significa que de que sube 37,5% significa que sube 37,5 por cada 100, ¿vale? Y eso significa que esto son 37,5 y esto son 100, son 100, justo, ¿vale? Y entonces ya sabemos, por trigonometría, que alfa es el arco cuya tangente es eso, ¿vale? Que me da lo mismo, ¿vale? La manisma no voy a hacer lo que hemos hecho antes, pero en vez de aprendernos la fórmula, lo que hago yo es decir, bueno, pues si la pendiente es 37,5%, significa que cada 100 metros de avance sube 37,5. Entonces, quiere decir que esta parte de aquí es 37,5, esta es 100, y entonces me hago el triángulo y saco cuando es alfa con el arco tangente, ¿vale? Bueno, y si nos lo dieran al revés, si nos dieran el ángulo y quisiera sacar el porcentaje, ¿vale? Bueno, pues si yo tengo el ángulo, hemos dicho que el ángulo es 20,56 grados, ¿vale? Bueno, nosotros sabemos por la anterior que el alfa es igual al cotangente de... Habíamos quedado que la pendiente en grados era lo que subía partido por lo que avanzaba por la distancia y multiplicado por 100, ¿vale? ¿Sí? Entonces, y el alfa es el arco tangente del alto partido por la distancia, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, que es la que tenemos que meter ahí, hacemos porcentaje dividido entre 100, es alto partido por distancia, ¿vale? Entonces, el alfa en grados es el arco tangente de la pendiente partido por 100, que significa que si hacemos la tangente de alfa y la multiplicamos por 100, me da la pendiente, ¿vale? Si hacemos la tangente en la calculadora de 20,56, ¿vale? Tangente de 20,56, me da 0,375 y multiplicada por 100 me da 37,5%, ¿vale? Entonces, sabiendo pasar de uno, podemos pasar al otro sin problemas. Pero lo más normal es que no queramos pasar del ángulo al porcentaje, sino que queramos pasar del porcentaje al ángulo que es el que más estamos acostumbrados. Si queréis una fórmula para pasar, para hacer lo que hemos hecho ahora, para encontrar la pendiente, pues la pendiente, pues la pendiente es la tangente del ángulo, la pendiente en grados es la tangente del ángulo y multiplicado por 100. Pero al ver, de nuevo, no me aprendo estas fórmulas y no las razono como lo acabamos de hacer, ¿vale? Pues con esto, de cualquier manera que os den la indignación de una pendiente, podemos encontrar el ángulo para luego poder calcular el resto de cosas.